Lego anunció bastantes sets para lo que va a ser el verano de distintas franquicias Mario Bros, Star Wars, Harry Potter, Marvel, Lego City y demás Entonces aquí les voy a traer algunos vistazos a los que me llamaron más la atención Principalmente a los que son de franquicia Empezamos con los de Mario que tiene un playground de los Goombas Entonces estos miragachos que le llaman en el universo de Mario Pues tienen su propio set, cuenta con tres de estos Goombas Y supongo que las interacciones con ellos pues tienen que ver con presionarlos Curiosamente puedes apilarlos El otro set es un set de jungla Por ahí ya hay un starter con el buen Donkey Kong como protagonista Sin embargo pues Mario también es conocido por ir a la jungla Y enfrentarse a distintos personajes como esta oruga que una vez que la atacas Enfurece y su patrón de ataque es mucho más agresivo Y los que más me llamaron la atención es que van a incluir tres starters Es decir, mucho de la magia de estos sets de Lego de Mario Es tener a un personaje principal El cual pues a través de tecnología y demás Interactúa con los distintos sets Y tiene ahí algunas reacciones, sonidos y demás Lanzaron el set de Mario como starter hace ya algunos años Y pues no había habido una renovación Por ahí después salió Luigi, salió la princesa, salió Donkey Pero supongo que sumado al auge de la película La necesidad de atraer a fans que no alcanzaron ese primer starter Pues traen un segundo set En este Mario será acompañado por Yoshi y Baby Koopa En el de Luigi veremos al famosísimo maguito A Kamek Y a una especie de rana Que no sé si sea la Yoshi femenina que salía en el Mario 2 También salió un fantasma Recordemos que Luigi está muy ligado a los fantasmas Por los juegos de Luigi's Mansion Y por último tendremos un set de la princesa Ahí con un Toad amarillo Y la Kitu, el que avientaba estas especies de tortugas con picos Que eran de los enemigos más poderosos en el Mario 1 Porque no te contabas con el giro Entonces la única forma de matarlos era lanzándole las bolitas de fuego O con una tortuga Entonces pues si quieren adentrarse en el fantástico mundo del Ego Mario Este es el momento para entrarle Porque vienen tres sets para tener estas figuritas Que te permiten interactuar En lo personal el diseño de estos personajes No me acaba de agradar Porque está más del lado de lo que es Mario Nintendo Que lo que es Lego Entonces creo que queda en medio Pero para los más peques me parecen unos buenos sets Más que las figuras ya armadas que eran de buen tamaño De ahí pasamos a los sets de Harry Potter Algunas figuras grandes y algunos sets de minifiguras El primer es Buckbeak Este hipógrifo que durante la tercera película Hace su aparición Hace migas con Harry Potter Y es fundamental para salvar a Sirius Black De su funesto destino Ya hay más sets de personajes fantásticos Como Fox el Fénix o como Hedwig Entonces este hipógrifo pues viene acompañado De las bonitas calabazas que estaban ahí Cuando lo tenían amarrado ya para También darle cuello El segundo set es el set de la clase de pociones Que contará con algunos alumnos Y al mismísimo Severus Snape El cual pues todo el traje negro Creo que no adapta bien la minifigura de Lego Por ahí tendrán que ingeniárselas Para que tuviera su capa Y fuera más emblemático Inclusive en los libros lo describen Como una especie de murciélago gigante Y aquí pues solo parece un tipo vestido de negro Y también contaremos con una mandrágora Este personaje de la clase de herbología El cual pues en la mitología Tiene que retirarse con cuidado Porque si se hace de mala manera Pues empieza a gritar Y esos gritos pueden afectar A aquel que se encuentre con este personaje O esta criatura Vamos a tener un set de minifiguras de árago Que en el bosque perdido Donde podemos ver al buen Harry y Ron En su enfrentamiento con esta criatura Cuando estaban intentando encontrar Quien era el heredero de Slytherin Y que estaba provocando las vueltes En su segundo año de Hogwarts También tendremos una vez más el Gran Comedor Dentro de las novedades Es que habrá un pequeño set Para representar el baño Donde Quirrell mete al troll Para distraer a todos Y tratar de robar la piedra filosofal Y creo que es de estos bonitos sets Para cuando empiezas a coleccionar En cuanto a Harry Potter Lego Pues cuenta con varios de los personajes principales Sumados a Dumbledore El trío dorado Y por ahí algunos extras más Y una bonita minifigura de troll Que rara vez vemos figuras grandes Ya en Marvel por ejemplo El Thanos ya lo estaban haciendo También figura promedio Y creo que resaltan mucho Cuando hacen figuras grandes Y podemos acceder una vez más Al Callejón Diagon Con dos tiendas Uno son las La de varitas de Ollivander Y las túnicas de Madame Malkin Algo que se pierde un poco En las adaptaciones de Warner Es las vestimentas Tan características de los magos Se optó más por un uniforme escolar Algo más tradicional Que a la larga A Warner le resultó muy bien Porque se vendió como pan caliente Y por otro lado Pues se dejó de lado Esto de las túnicas y los sombreros En el caso de las varitas También se volvió algo emblemático De la saga Y si tú vas a los parques de diversiones Existe realmente esta tienda de varitas Y puedes gastar bastantes dólares En encontrar una varita Que se parezca a la de tu personaje principal En teoría son Representaciones fieles Pero sí, sí están Algo costosas Y el último set de Harry Potter Que anunciaron Es la llegada de las otras escuelas Al torneo de los tres magos Tenemos el carruaje De las chicas estas francesas Y el barco de los Tipos oscuros Como nórdicos Recordemos que a últimas fechas A JK Rowling Se le ha atacado un poco Por la cantidad de De clichés que suele Utilizar Y el cliché de los nórdicos Malos, malos Y las francesas femeninas Femeninas Pues no No pasó desapercibido Para los más Despiertos De ahí pasamos a los sets de DC A mí me llama la atención Que mostraron este panel De Donde representaban La ciudad gótica De una manera Como una especie De cuadro Como un paisaje Y ahora sí veremos Este de los personajes Y de algunos vehículos Bueno, uno que no tiene Nada que ver Con lo que acabo de decir Por no revisar las imágenes Pues estará Un mecha De Batman Ahí donde Pues Lego suele hacer Este tipo De construcciones En Marvel Ya tenemos por ahí Un Wolverine Creo que un Mapache Un Miles Morales Y ahora Batman De los que sí ya Asemejan más Esto de De lo que hemos visto En series Tenemos un set Para niños Donde Batman Tiene que detener Al Guazón Que va en un carro Muy simpático Y habrá un mini Batwing Con Batichica Regresando De las figuras Grandes Ya hay un set De Batman Ahí En figura grande Y esto parece Una especie De robo A mano armada Porque Pues también Podemos tener Un Batman Ahora con una moto Muy similar A lo que vimos En The Dark Knight Rises De Christopher Nolan Entonces si ya habías Comprado el Batman Anterior Pues va a ser Bastante Triste Que ahora tengas Que comprar Un Batman Mask Para tener la moto Y un set Que está Fantástico Es un Batimóvil Basado en la serie De los noventas Que contará Con el mismísimo Batman Con Harley Quinn Y con Mr. Freeze Inclusive El tono De azul Asemeja un poco Más Más a los colores Que se manejaban En esta serie Animada Más alejado A los típicos Negros y grises Que menciona En la película De Lego Por otro lado En cuanto a los De Marvel Yo estaba Bastante Esperanzado Y creo que Acabé decepcionado Tendremos Una nave Más De los Guardianes Esta vez El Milano Haciendo ahí Una mezcla De conceptos Media extraña Por un lado Parece que Está basado En la segunda Película De los Guardianes Donde Utilizan el traje De los Ravallers Es decir Este traje Como de cuero rojo Pero Contarán con Un Baby Groot Y si no me equivoco En la película Cuando aparece Esto El Baby Groot Ya no estaba En maceta Entonces Está un poco Extraño Por otro lado Se esperaba Un set de batalla De Los Iron Legion Que vemos En Era de Ultron Pero Este creo Que es de los Que más Me decepciono Solo contará Con dos figuras De Iron De Iron Legion Un Iron Man Y un Hydra Trooper Creo que hubiera Sido más Interesante Estos Sets de batalla Al estilo Star Wars Como la De los clones Que hubieran sido Unos 4 O 5 Iron Legion Un Ultron Y un Iron Man O inclusive Puros Iron Legion Y un Ultron Creo que hubiera Sido más Interesante En lugar De esta Construcción Bastante X Donde Hay una especie De Torreta Y con el Hydra Trooper De lo más Triste Es que Los Troopers De Hydra Tienen Esta apariencia Que vemos En la película De villano Genérico De James En la nieve Es decir Con estos Trajes Como de Camuflaje Blanco En lugar De tener Su tradicional Verde Entiendo Que están Adaptados Al MCU Pero Pues es Una apariencia Bastante Insípida Me hubiera Gustado Algo más Característico De los Comics De los Sets que Anunciaron El que más Me llamó La atención Fue este Donde Veremos A Sur Tour Y un Par De Esqueletos Y el Tor De principios De Tor Ragnarok Entonces Creo que Este es De los Que más Vale La pena Más Porque Hasta Donde Recuerdo Los Sets Que Formaban Parte De esa Película No Estaba Sur Tour Por ahí Había un Fenry De una Hela Pero No Sur Tour Entonces Creo Que Pues va A ser Una buena Adición A las Colecciones Porque Son Personajes Difíciles De Adaptar Y Aquí Se Animaron A Hacerlo Esto Parece Que Fue Sacado De El Set De Es Un Leviatán El Cual Pues está Muy Chirris Para Lo Que Eso Es La Escala De Lego El Cual Contará Con Un Chitauri Loki Hulk El Capitán América Y Black Widow Creo Que Hay Algo Muy Similar Dentro Del set De la Torre De Los Vengadores Entonces Si Ya Adquiriste Esa Torre Pues Esto Ya Sería Redundante Y El Que Esperábamos Y Acabó Siendo Una La Idea De Que Lo Que Veríamos Era La Escena Final Donde Los Avengers Ya Ayudados Por Vision Por Scarlet Witch Y Por Quicksilver Se Enfrentan A Los Ejércitos De Ultron Y Lo Que Nos Acabaron Vendiendo Fue La Escena Del Principio De La Película Donde Llegan En El Jeep Y Todos Saltan Y Se Hace Hay Una Especie De Postal Cuando Van A Atacar A La Base De Hidra Y Otra Vez Tendremos Agentes De Hidra De Estos Vestidos De Blanco Entonces Se Ve Bonito Pero No Era Lo Que Queríamos Porque Desde Esta Película No Ha Habido Minifiguras De Quicksilver Pudo Haber Salido Dentro De Los Estre Figuras De Las Series Sin Embargo Pues Apostaron Por Otras Cosas Scarlet Witch Se Han Salido Un Montón Pero Pero Nos Quedaremos Con Ganas De Ver Un Quicksilver Pronto No Se Si Los Estén Guardando Para El Rumorado Set Basado En Los X-Men Que Se Supone Que Será La Mansión De Javier O La Escuela Javier Para Jóvenes Super Lotados Entonces Se Supone Que Ese Set Está Rumorado Para Finales De Año Y Va A Ser De Un Tendremos Una Versión Más De Groot Ya Hay Uno Que Está Bailando Con El Cassette Ya Hay Uno Con Venomizado Y Ahora Este Con La Maceta Más Similar A Lo Que Vimos En Los Pequeños Cortos Que Están En Disney Plus Los Cuales Pues No Causaron Nada De Revuelo Pero Existen Y En Set De Star Wars Que Vamos A Ver En Junio Pues Hay Un Set De Batalla De Clones Miren Este Digo De Mandalorianos Contra Fuerzas Imperiales Algo Así Hubiera Estado Bien Que Sacaran De Los Iron Legion Unos Cuatro Y Ya Te Comprabas Dos Sets Y Ya Pues Era Un Ejército Lo Suficientemente Interesante Pero No Vimos Ahí La Torreta Esa Esa Fea Y A Los Soldados De También Veremos El Enfrentamiento De Moff Gideon Con Los Compás Visla En Este Pasillo Otro Mecha Más En Este Caso Uno De Luke Skywalker Haciendo Referencia A Su Típico X-Wing Este Se ve Interesante Para Sacar Una Caricatura Japonesa Principalmente Por La Espada Y De Los Micro Fighters Estos Pequeños Sets Que Tienen Referencias A Naves Mucho Más Grandes Con Personajes Emblemáticos Pues Tendremos A Rex Uno De Los Clones Más Llamativos Dentro De Todo Este Universillo De Star Wars De